2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de toda Bolivia, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy trabajaremos en el área de artes plásticas y visuales, con el curso quinto de primaria. Conoceremos el tema sobre la perspectiva. Acompáñame a ver este tema. Muy bien mis niños, el día de hoy vamos a aprender sobre la perspectiva. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de este tema? Pues bien, esto entra en el dibujo artístico y también en el dibujo técnico. Tú, que nos estás viendo ahora ahí, alista tu material para que podamos trabajar juntos. Pero antes, quiero que tú sepas sobre lo que es perspectiva. Pues bien, la perspectiva es la representación de la profundidad y la simulación de efectos de reducción de los objetos, ya sea en la observación a distancia de nuestro diario vivir. Bien queridos estudiantes, tú que eres un artista, el día de hoy vamos a conocer sobre el tema de la perspectiva. ¿Alguna vez has escuchado sobre este tema? Pues bien, entra en el dibujo artístico y en el dibujo técnico. ¿Sabías que la perspectiva es la representación de la profundidad y la simulación de efectos de reducción de los objetos que nosotros observamos a distancia en nuestro diario vivir? ¿Algo muy importante? Con nuestros ojitos podemos observar todos los objetos, los paisajes. Pero debemos saber que en perspectiva tenemos la perspectiva oblicua, que es de dos puntos de fuga. Y también tenemos la perspectiva de tres puntos de fuga. La perspectiva oblicua ocurre cuando el cubo está parcialmente ladeado y solo un eje espacial es paralelo al plano de proyección. Es muy importante conocer sobre esto, mis niños, pero me gustaría que vayas a buscar una hoja de papel, tus reglitas y trabajemos conmigo este muy importante tema. Bien, queridos estudiantes, ¿ya listaron sus materiales? Bien, ¿qué les he indicado? Vamos a necesitar una hoja, su regla de 30 centímetros y nuestro lápiz. Muy bien, ahora el primer paso que vamos a realizar es, vamos a trazar una línea inclinada, ya, en el interior de nuestro margen. Ahora, ya tenemos la primera línea. Lo siguiente. Vamos a realizar una línea paralela que por lo menos tenga de distancia unos 5 milímetros. Para hacer este diseño debemos tener mucha precisión y sujetar bien nuestra reglita, ¿ya? Ahora, vamos a buscar un punto, vamos a colocar un punto aquí en nuestro plano, que es de ahí donde van a salir todas las líneas. Lo vamos a colocar en este sector. Muy bien. Ahora, de este punto van a ir saliendo las líneas de fuga, ¿ya? Muy bien. Es muy importante no tener miedo, porque en todo trabajo de artes plásticas también debemos sacar nuestra creatividad y no tener miedo a las líneas, porque es como un juego con las reglas. Ahora, estamos realizando líneas inclinadas a partir de nuestra primera línea que hemos realizado, ¿ya? No desde el punto, sino desde nuestra primera línea. ¿Cómo te está yendo? De seguro muy bien. Podemos realizar las líneas, cuantas líneas queramos. Muy bien. Ahora, si te has dado cuenta, en la perspectiva podemos ver la profundidad. Si nosotros estamos sujetando aquí nuestro lápiz, ¿bien? Y tal vez voy elevando, voy elevando, ¿ya? O puedo ir acercándolo hacia tu vista. Voy a ver que este lápiz está creciendo, está más grande, pero tiene la misma medida. Bien. Ahora, estamos realizando, a partir de la segunda línea que hemos trazado, varias líneas inclinadas que se dirigen hacia el punto. Muy bien. Muy bien. Vamos a remarcar nuestras dos líneas, las primeras dos líneas que hemos realizado con nuestro marcadorcito, ¿ya? Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos el siguiente. Las remarcamos para que nos podamos guiar, ¿ya? Y no habría ninguna confusión. Ahora, el siguiente paso. Vamos a ir realizando las líneas paralelas, ¿ya? Para esto voy a ayudarme con mi cartabón. Ahora, lo siguiente. Vamos a ir haciendo líneas, vamos a trazar líneas. Primero, juntitas, ¿ya? Ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Son las líneas que van a una misma dirección. Eso no debes olvidarte. Y se van alejando también de distancia estas líneas. Ahora, para que podamos distinguir sobre la perspectiva, vamos a darle color a esto, ¿ya? Y podemos utilizar dos colores diferentes de marcadores. Y si se dan cuenta, tenemos varios recuadritos. Entonces, uno lo podemos colorear de un color y el otro de otro. Podemos utilizar colores y también podemos utilizar marcadores. A la preferencia de ustedes. Con mucho cuidado, voy rellenando los recuadritos. Y este tipo de diseños y la perspectiva podemos utilizarlo también en nuestras carátulas. Que nos puede salir muy bonito. Pero no solo se utiliza, ya sea en diseños, en planos u objetos. También lo podemos observar la perspectiva también en paisajes. Ahora, hemos intercalado amarillo, naranja, amarillo. Lo siguiente. Debajo del amarillo, ¿qué color tendría que venir? Sería el naranja, ¿verdad? ¡Excelente! Si utilizas tus colores en vez de marcadores, puedes también aplicar las sombras. Tenemos hasta aquí. Hemos ido intercalando y si vas viendo, tiene su profundidad. ¿Ya? El trabajo tendría que quedarte por lo menos de esta forma. Ya terminado ambos lados, verás que será un excelente trabajo. Ahora, mis niños, vamos a aplicar la perspectiva en algunos dibujos de paisajes. Muy bien. Necesitamos otra hoja para poder realizarlo. Podemos dividirlo en cuatro partes. Vamos a hacer un primer gráfico. Sabemos que el dibujo es muy importante. Y nosotros lo representamos en todo lo que podemos observar. Aquí ya realicé mi línea de horizonte. ¿Ya? Lo voy a remarcar una vez más para que ustedes lo puedan ver. Ahí. Ahora, lo siguiente. Para poder realizar en este paisaje, voy a colocar aquí mi punto de fuga. Ahora, en este caso, mis niños, voy a ir trazando varias líneas que salen de ese punto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a realizar una pequeña casita utilizando la perspectiva. ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, estamos utilizando líneas horizontales, líneas verticales, líneas inclinadas y que a la vez se dirigen hacia una dirección. Muy bien. Con los diferentes tipos de líneas, yo puedo realizar grandes dibujos. Y a partir de ello, puedo realizar cerros. Y hacia aquí, también puedo agregar un pequeño río. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer paisaje. ¿Qué les parece? Ahora vamos a realizar un siguiente paisaje, pero que el punto de fuga va a ser en el centro. Ahora. Van a ir saliendo dos líneas. Y vamos a realizar árboles. ¿Ustedes saben cómo se dibujan los árboles? Vamos a realizar de una forma fácil para que ustedes vayan practicando. Para esto, nos tenemos que recordar que en los arbolitos tenemos los troncos. Y de ahí les vamos a ir dando una formita hacia arriba. Muy bien. Si nos damos cuenta, niños, empieza de grande y se va yendo hacia más pequeño. Es muy importante cuando realizamos nuestros dibujos no apretar muy fuerte el lápiz. ¿Ya? Para que al final podamos realizar las sombras y también el acabado en nuestro dibujo. Yo sé que en la práctica vamos a ir mejorando. Y vas a ver que los diferentes dibujos y todo lo que tú observas vas a poderlo realizar rápido. En un santiamén. ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué les parece si ustedes en casita terminan y realizan otros dos paisajes más? Yo sé que ustedes tienen mucha imaginación y lo van a hacer muy bien. Bien, queridos estudiantes. Espero que te haya gustado esta clase. Fue muy divertido, ¿verdad? No olvides revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo nos volveremos a ver en una próxima clase. ¡Chao, chao, niños y niñas! 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.